En efecto, aunque Yelida es muy bonita, los chismes duran muy poco. Ayer, martes, la tendencia era una cosa. Hoy revive un chisme entre Aliany García y Cardi B. Oye, otra vez. ¿Qué pasa? Cardi B, a través de las historias de su Instagram, subió una fotografía por error. Vamos a verla. ¿Por error? No, 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 no se puede ver esa fotografía. Mira, un error de un segundo, porque la foto duró un segundo. Pero ya tiene casi 80 millones de seguidores. Un segundo, con 80 millones de seguidores, es como si hubiese estado dos días y medio. Ajá, porque mira, con los pocos seguidores que tiene Yelida, ella sube una foto duró un día entero y nadie la copia. La gente le dio capture. Yo voy a describir la fotografía, que está tapada con un billete. Son ubres de vaca, con unos pezones realmente enormes, que yo no sé cómo ella hace. La ureola, la ureola, lo que tenemos las mujeres, la ureola, que es la parte... Yo no sé cómo ella hace para ponerse un traje de baño, porque de verdad, son tan grandes los pezones, que no sé cómo los disimula Yelida. No, mi vida, y lo fea que se ven esas Tessas y eso. Ay, no, Dios mío, es fuerte. Ok. ¿Tessas son sus malangas? Eso es nada más por los senos, porque la cara está porriadita también. Porque está borracha, después que termina el cumpleaños, more. A ver. Ella misma fue que se sucede. Mi amor, seguro es ella. Alguien le tiró la foto. ¿Qué pasó? Aliany García. ¿Quién es Aliany García? Aliany García es la archirrival, la enemiga, versión criolla, de Cardi, es Cardi. Y para que la gente la conozca, la que tuvo problema con el vibrador. Esa, que se le atrabancó, uno de goma. Aliany, arremete contra Cardi B de la siguiente manera. Aliany, con esta basura es que ustedes me quieren comparar. A ustedes debería darle vergüenza. Debe decir que quiero ser o imitar a esta mujer. Una mujer que entra a XXX videos. Y encuentras todo tipo de asquerosidades y rastrerías de ella. Podrá tener todo el dinero que tenga. Y tener todos los seguidores y fanáticos del mundo. Pero para mí, ella no es un ejemplo a seguir. Y con esto no digo que yo no sí o lo sea. Pero más vergüenza debería darle a ustedes. A los medios, alabar. Una persona así. Solo por tener fama y dinero. ¡Qué asco! Páralo ahí, porfa. Porque yo estoy confundido. ¿Qué morir? Ok, estamos claros en que estábamos hablando de Aliany García, ¿verdad? Pero, ¿con quién está peleando? Con la madre Teresa de Calcuta. Ella está peleando. ¿Quién puso el mensaje? Porque mencionamos a Aliany, pero... Esta no parece que es Aliany la que está hablando, mi amor. Ella es la que está hablando. ¡Odiéenme todo lo que quieran! Pero es que ya me tienen harta con su maldita doble moral. Aliany se metió como en odio, ¿verdad? Y parece que quedó en cona, molesta, iracunda, furiosa, ¿verdad? Ella hizo una publicación después más tarde. De uno de sus conciertos. De uno de sus conciertos y pone... De una patronal que ya cantó. Extrañas mis presentaciones. Y el público dijo, ¡no! No pagaría para ir a escuchar esa basura de... ¡Qué asco! ¿Qué es eso? Señores, mira, yo te voy a decir una cosa, Aliany, para que tú te pongas en tu puesto. Esta niña, Cardi B, ha estado en los premios Guinness. Es una de las más victoriosas en los Billboard. Y es la única que hizo historia siendo ganadora del mejor álbum de rap. Y esta niña es dominicana y nos apoya. Y apoya a los... Espera, entonces no te compares, Aliany, porque tú no eres nadie. El papá es dominicano. Dime rápido, porque ella se siente dominicana. Ella nació en Nueva York. Ella se siente dominicana. Pero también es una cosa. Ella se siente dominicana. Ella se aposa todo lo que dijo Aliany ahí. También es verdad, amores. Usted se mete a Google y se mete a páginas porno. Y encuentra a Cardi. Ella no ha dicho mentira. Pero ella le sacó provecho a eso. Sin embargo, ella no está haciendo de gratis. Su Instagram abierta, así como una yuca. Y la historia de Madonna. Tú te sabes la historia de Madonna. De la Cardi B y la bailarina exótica. Pero ponga otra vez el mensaje que estaba leyendo, el del concierto. Y cobraba por ello. Ah, claro. Aliany amenazó esta noche con llenarse de odio y explotar. Ustedes saben que cuando Aliany explota, mi amor, no hay quien la pare. Dice, mardito idiota. No conoces mis canciones y te pones a opinar esta noche. Te va a salir el día. Pero mira, salió un video. No sé si ustedes lo vieron. Donde Cardi B y mi amor se desnuda caminando y todo. Y ya ella tiene como los senos bien arregladitos y todo. ¿Será que era una foto vieja? No, no, era un video, un video. Pero viejo, es viejo. Ahora una cosa. Aliany, sabes que te quiero, Pedro. Yo no sé por qué la agarraste. Mira este video de Aliany. Mami, el problema aquí. Este video de Aliany. Tú sabes que era el problema criticando a Cardi por el cuero. Casi todo lo demás. Entonces, ella ayer subió un video haciéndose unas trencitas. Estaba sentada diciendo, vas a ir con trenza. Vas a ir con trenza. Y de repente, cuando está terminando el video con cara de chivirica y tal y todo lo demás. ¡Guau! 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 No, yo no sé. Yo lo tapé. Está censurado. No, porque lo viste normal. Ahora, ¿sabes cuál es el problema aquí? El problema aquí realmente es Cardi B que le respondió a Liany García y se igualó y se rebajó al opinar sobre el caso con ella, porque si tú, Cardi, nunca hubiese respondido a esa muchacha, está ni pendiente. Yo lo voy a poner como ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo, Mori. Póncheme ahí a estos dos personajes. ¿A quiénes? A ustedes dos. ¿A quiénes? Es como si la Pinto criticara a Yelida por usar peluca. ¿Tú ves? Sí, mi vida, pero espérate. No, mi vida, una cosa. Tú no puedes criticar a Cardi B por encuerarse cuando tú has salido con una vena metida entre raja y raja. Sin pagarse. Ya que pusiste este ejemplo, yo sí puedo, mi amor, burlarme de ella porque lo mío es un personaje. Ella dice que es una mujer. Dice que no es una mujer. La negra más bella de la televisión, duélate a quien le duela. Y si tú perteneces al otro, tú me lo dices para matar a quien mismo. Arráncase. Tú estás como matando mucho. ¿Verdad? Tú estás matando mucho. Aquí el tema es que Liany no tiene ni calidad moral. ¿Moral? ¿Qué sabe? Eso, no tiene calidad moral. Sabemos la vida de Cardi B. Ajá. Pero hay que reconocer que ha puesto el nombre del país en alto a nivel profesional. ¿Ok? Tú no. Pero que nadie ha dicho que no, Yelida, amor. Pero que esa niña iba acabando con Cardi B y no puede ser. Pero nadie ha dicho. Llamando la atención. Nadie ha dicho que no. Ahora, mi vida, tu peluca de pelo hindú como el de Yelida. Mi vida, la peluca de... Viene de allá hasta la... Pero tiene años derrizándose. Porque Liany viene desde que pisó Santo Domingo. Lo primero que hizo fue que se ha derrizado tanto estos cabellos que ya no tiene bueno. Entra, entra, entra. Entrale, madre. Entrale. Mira, pero es derrizado. Lo voy a confesar. Estos moños son malos. Yo tengo los moños como chelushark. Es verdad. Sí, realmente. Lo que pasa es que yo me hago un tratamiento. Entonces. Sí, mira, según la Yelida. Entonces, ya que Alida bien está, ahora vamos a confesarnos todo. Ve entrándome, more. Quítatela. Después tú vas a hacerlo, more. Ve entrando, more. Mira. Usted hace así. Y ahí hay pelo bueno, mire. Ahí hay pelo. Entonces, ahora le toca a Yelida. Pero para dónde va, mi amor. Pero para dónde te fuiste. Atrévete, maldita. Ay, atrévete. Pero está bonita. Ay, pero me veo como la vieja de México. Paquita. La paquita, la del barrio. Aníbal Rastrero. Victoria mansoñosa. ¿Cuánto me has hecho? Ven, Yelida, está bien. Ven, no vamos a... Ya, nadie te la va a arrancar, de verdad. Ya, Yelida, ven, more, para que veas. Vamos a otro tema, menos. Para que tú veas, more. Y mira, mira los perros que soy. Mira. Mira los perros que soy. Cánchame aquí ahora. Para acomodarme en esto, more, porque ahora no encuentro cómo que va. Está ahí. La próxima vez que a mí se me falta el respeto, con el cande, que vamos a quitarnos y cosas. Aquí va a haber problema porque salimos. Ay, me voy a hacer como una colita o algo. Seguimos con las noticias. No, no vamos a cambiar de tema. Y olvidemos salir a García. No hay alcohol aquí, Romo. Cállame a mí, a ver, como me veo con el... Mira, con un color recogido. Este es un circo muy fuerte.